hola gente de youtube hoy os traigo un nuevo video con mi madre que tiene un canal de youtube que se llama Sonautirred y lo tenéis en la cajita de información y en la información y bueno mami que vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer un unboxing de esta munchpack que nos han enviado nos los han enviado los de munchpack y si queréis una de estas no tenéis en la cajita de información en el enlace para pedirla si porque te puedes suscribir y te mandan a lo mejor una caja al mes o cuando tú lo digas así que bueno dentro de esta caja hay dulces y snacks de todo el mundo y nosotras lo que vamos a hacer es probarlos y darle puntuación así que bueno vamos a empezar lo voy a abrir primero la primera vez que lo abro mía bueno lo cogemos sin ver si es la primera vez el papel dice esto a ver aquí dice mis snacks favoritos de munchpack ah para que escribamos aquí cuál es nuestro snack favorito pero aquí no tenemos boli ni nada así que bueno nosotros os lo decimos a vosotros vamos a hacer piedra, papel, tijera primero para ver quién coge antes venga piedra, papel, tijera, una, dos y tres aquí dice chicago gold popcorn, palomitas, palomitas doradas chicago eso dice, dice que es un mix enséñalo es así y bueno vamos a probarlo a mí es que me encanta estas cosas de probar sí a mí también a ver ay si son palomitas ay parece que hay de chocolate y de hay de dos tipos enséñalo Silvia lo coge y lo enseña hay de como chocolate y como de tomate o no sé o miel parece dulce sí bueno ahora lo probamos y os lo decimos esta de chocolate y esta de chocolate y esta de chocolate esta no está muy dura yo lo voy a poder probar con el aparato bueno vamos a ver vale esta sí mmm esto sabe a queso o sabe a chocolate a ver mmm esta más rica esta la de queso mmm toma mamá esta parte de huella de narajero bueno la otra no es chocolate me parece eh es dulce es como miel ah caramelo aquí lo dice palomita de queso y palomita de caramelo que no lo habíamos leído porque me gusta más la de queso a mi también la de queso y que apuntación le da a todos yo un 7 yo un 6 ay pues yo un 6 venga te toca es que esta vez te lo doy yo copio tanto no 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 venga a ver nooo adiós esto no lo puede comer ella es un brownie yo tengo leche a las nueces brownie salteado con caramel esto tampoco mamá tú tampoco lo pruebes bueno yo lo pruebo y no te doy ningún beso ni nada no 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 mamá y la madre todo es que esto tiene nueces y ella es alérgica a las nueces pero lo vamos a enseñar mejor lo dejamos cerrado y se lo regalamos a alguien ¿verdad? si yo no pienso probar eso o lo debería de probar no 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 yo no quiero estar en peligro de extensión porque no lo tengo bueno venga vamos a dejarlo ahí te toca a me toca ah me toca y yo uy eso tiene una forma bonita esto uy que monos un koala son galletitos de koala enséñalos mamá Son galletas de té verde, matcha, de koala. Oye mamá, pero... No señoras, sí. Sí. Pero ahí no viene de qué país son, como son de todo el mundo, a lo mejor viene de qué país es... Bueno, pues esto creo que es americano. Pero no lo dice, ¿no? El que le hemos dado dulce y americano. El otro no le hemos podido dar nota porque no lo hemos probado, pero eso se ve de España normal. Y yo creo también que esto tiene que ser americano, ¿no? Pues queremos que lo que sea es americano. Pero bueno, que hay dulce y snack de todo el mundo, ¿vale? No sabemos de qué país es cada uno, pero hay de todo el mundo. Vamos mamá. Venga, vamos a abrir. ¡Ey! Que me ha tocado a mí. ¡Ay! ¡Me lo abro yo! ¡Uy! Esto tiene que estar de bueno. Además son súper, súper monas. Súper monas. ¡Uh! De koala. Mira, hasta esto es de koala. Hasta la bolsa de... Una señora koala con un lacito y un señor koala. ¿Lo veis? Bueno, vamos. Vamos a abrirlo. ¡Uy! ¡Qué monoso! A ver, mamá, que lo quiera ver. Toma, pon la manita. Mira qué mono. Y están rellenos de matcha. Y tienen un dibujito. ¡Sí, té verde! Mira. Tiene un dibujito. Pues entonces, esto tiene que ser indio. ¿Cómo era? Esto es chino, ¿no? O japonés. ¡Japonés! Era japonés porque... Otra cosa que nos mandaron, ahí estaba todo de té verde. Porque era japonés y allí se lleva mucho el té verde. Bueno, vamos a probarlo. Una, dos, sí. ¡Mmm! ¡Mmm! Está bueno. Y lo que más me gusta... Chicas, no veas. Lo que más me gusta, lo monas que son. Bueno, te toca a ti, Silvi. ¿Qué opinas que le damos? A esto le voy a dar un 7. ¿Tú un 8? Mmm, la he gustado, la he gustado. Venga, te toca. A ver si eliges tan bien como yo. Que antes he elegido fatal. De los fatales. Pues mamá, mira un poquito, ¿eh? ¿Eso qué es? Esto tiene letras japonesas. Esto es de Japón. Eso es de cremos que esto. Lo que por ahora nos toca es de América y Japón. Creemos, ¿eh? No estamos seguras. Pero como es de todo el mundo y no pone de sitio, pues entonces... Bueno, pues vamos a abrirlo. Dice Monster Stamp. O sea, que tiene de monstruo una... Se supone que tiene una... Yo creo que será una chucha que tiene como eso. ¿Una estampita de monstruo? Venga, abrilo tú. Pero no, tiene de palacillos. Vale, ábrelo. Sí, le ha tocado a ti. ¿No huele bien? ¡Uh! ¡Uh! Mira, esto es una chucha que lo chupas y le das y entonces sale el dibujito. ¡Mira una bruja! ¿Y tú qué tienes? ¿Eso qué es? ¿Otra bruja? ¿Otra bruja? Bueno, pues vamos a darle con la lengua y metas la mano. ¿Es así seguro? Sí. ¡Es asco! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! Ahora lo veo a mí. ¿Sí? Tenemos una bruja, señoras y señores. Y encima está rico. Está rico. Así que yo le doy... ¿Tú qué le das? Yo un ocho. Yo un nueve. Ay, esto era un azul. Hemos cogido los dos verdes y había azules también. ¡Ostia! Este tiene una calavera, ¿a qué? ¡Me lo he chupado de ti! Bueno, este tiene una calavera, si quieres chuparte el tuyo... ¡Otra bruja! Y este, otra bruja. No, yo le voy a dar... No, a esto, mira, a esto le he dado un seis. A esto le voy a dar un nueve y a esto un ocho. Pues esto es súper original. Yo esto le voy a dar un nueve porque es muy original. Unos sellitos de chuches que... ¡Ajá, ajá, ajá! Pero es que esto está súper rico. Yo lo veo muy original. Venga, cojo yo el siguiente. ¡Cajón! Venga, le voy a coger yo el siguiente. No sé qué cojo, qué cojo. ¿Qué? ¿Qué llenaron? ¿Qué cosa más raro? ¿Está muy más raro? ¿Esto qué es? Limón. ¿Te imaginas té de... ¡Pero esto es té de limón! ¡Uy, qué rico té de limón! Pero esto hay que prepararlo con agua caliente. ¿Entonces qué hacemos? Pues ahora después lo preparamos. Esto lo he cogido yo, lo tengo que preparar yo. Vale. Pero después, ¿no? ¿Y si decimos ahora que te metas agua en el microondada? ¿Después cuando... ¿Aperable el vídeo? ¿Ya, chicos? Es té de limón. Al final del vídeo si no lo preparamos, si no, ya le estoy. Es que si no lo voy a quemar mucho, no lo vamos a retirar. Perdón por hablar con la mojallera, pero es que... ¡Esto es de comida! ¿Pero es que es muy mal educada? Es de broma. Así que si no, al final del vídeo lo preparamos. Si no, pues bueno, lo habéis visto. Este es americano. Sí. Dice nut. Nut, eh... Avellana, ¿no? Bueno, mamá, coge tu primero lo que más te ha gustado. A mí esto. Silvia, yo no sé si esto tiene nueces. No, tendrá. Pero por si abrazo yo no lo voy a probar, ¿eh? Bueno, esto es... Corona, ¿no? Y esto parece fruto seco. Parece fruto seco bañado en bacon. Bueno, chicos, ha habido un problema técnico. Nos hemos quedado sin batería, pero mientras que estaba cargando, mi madre ha cogido el agua y lo ha calentado para hacer el tiempo. ¿Quieres echar la bolsita? Vale. Y también lo siento mucho a Munchpad, porque por no probar algunas cositas, porque es que yo soy agresiva del mes y entonces... Bueno, yo voy a probar esto, ¿vale? Vale, pero ten cuidado, mamá. Uy, está muy duro. Lo siento mucho y muchas gracias por mandarnos esto. Ya sabéis que el enlace lo tenéis en la cajita de información y bueno, voy a echar el té. Ah, mirad. Son almendras, ¿no? Son almendras. A mí no me lo acerqué. ¿Qué sabe la bacon? ¡Qué asco! Almendras con bacon. ¡Ay, qué asco, mamá! ¿Te vas a probar una? ¿No están mal? ¿Almendras con bacon? No están mal. ¿Le metas le das? Pues yo le voy a dar un 7. Yo un 6. Vale. Bueno, nunca dejamos esto porque ahora quemará el té de limón. Luego lo probamos al final, ¿vale? El tipo de obra es que es lo que más te ha gustado. A mí por ahora... Lo que me ha parecido más original son los sellos de chucha. No, pero lo que más te ha gustado. ¿De sabor? Sí. Yo creo que de sabor lo que más me ha gustado ha sido las almendras. Pues bueno, pero... ¡Ah, no, no, no! No, pues... Las galletitas, las galletitas estas. Las galletitas. ¿A cuál le pago más nota? A las galletitas le doy un 8. Y a esto le ha dado un 9. Así que esto gana. Sí, pero yo te he dicho de original. No, 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 no. Bueno, venga, cogemos otra hoja. Lo que más me gusta a mí es esto. Y lo que a ella... Lo que a ella... Lo que a ella... Venga, pues voy a coger otra. No, no, yo con él. No, no, tú has cogido esto, no, mi vida. Ah, pues yo con él. Creo. Bueno, vamos a ver. ¿Eso qué es? ¡Ay, eso es pitufo! De Aribu. ¡Son gominales de pitufo! ¡Ay, son gominales de pitufo! ¡Qué graciosa! A ver. No puedo... Ahora, toma, coge. ¡Mira! Otro pitufo. Vamos a probarlo. Es que se me había quedado cansado el aparato. A mí me encanta. Ya, mamá, no me lo voy a comentar porque con el aparato no puedo. Yo le doy otro nueve. Pero me he comido un cachito y por lo que me he comido un cachito, ya le doy un ocho. Muy bien. Pero lo que más me ha gustado por ahora ha sido esto. A mí esto. Venga, te toca. ¿Todo bien? Uy, ¿eso qué es? Eso es muy raro. Bombs. Bombs son bombas. Bombs. ¡Uy, bombs! Son de... No, no, son de chili. Eso es... De cereza. Cereza. Bombas de cereza. Pues a lo mejor hace boom, boom, boom. Pero nunca. Deliciosas bombas de cereza. Oye, esto... Necesitamos tijeras. ¿Sí? No se puede abrir. A ver, pero intento. No, no. Intentamos. Porque no hemos cogido tijeras. No hemos cogido tijeras. Esto va a ser difícil de abrir. Pues así con la boca. ¿No hay por la tijera? No, mamá. Con la boca. Mamá, con la boca. Espérate. A ver si puedo por aquí. Mira, por aquí. Toma. ¿Qué ajo eso? Ah. A ver, no... Seguro que está bien. Pero sé. Que ha sido primero como que la tengo yo. Venga. Una... Dos... Dos... Y tres. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Esta rico! ¡Oh, pero! Echa así y ya me pica. ¿A qué pica, mamá? Son agridulces. ¡Mmm! No está mal. No está mal. Yo le doy un siete. ¿Y tú? Yo también un siete. ¡Oh, pero! No hay nada malo malo, ¿eh? Todo está de seis para arriba. Todo súper bueno. Bueno, aquí hay algo grande. Mira. ¡Oh! ¿Qué será? ¡The Minions! Mirad, chicos. The Minions. Son patatas adobadas. ¿Por qué lo dice aquí? ¿Por qué lo dice aquí? Ella no lo ha traducido. Ve, patatas adobadas. ¡Uy! Esto tiene que picar. Tiene aquí un pimiento, esto es picante. Un pimiento chile. ¿Te abrimos? Vale. ¡Ay! Yo no espero que me pique toda la boca después de este video. ¡Uy! Esto tiene que picar. Toma. No. Tiene color de picar. Dame un cachito. No, venga. Sé valiente. Métetelo entre la boca. Tengo una más grande. Espera. Mira, te lo haces con un pequeño. Te la calmo si quieres. Venga, esta. Una. ¿La pica? Dos. Y tres. ¿La pica? ¡Sí pica! ¡Sí pica! ¡Sí pica! ¡Sí pica! ¡Sí pica! Pero están buenas. Ya se habrá calentado el tiempo porque se pica. Mira chicos, son así. Está buena pero pica. 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 Pero está buena. Sí. Yo le doy un siete. Yo le doy... Esto es bueno pero... También un siete. ¿Qué más? Una. Es que hay tantas cosas que entonces me voy a llenar, mamá. Mentos. ¡Ay, mentos! Pero son diferentes. Hay de manzana, naranja, limón... Blueberry, ¿qué es? ¿Nubes? Es nube, ¿no? Sí. Blueberry... Blueberry, ¿qué? Sí. Mora, Blueberry mora. ¡Ah! Claro, de mora. Ah, sí. Bueno. A ver, coge Siri. Yo el de Blueberry no lo voy a coger. Voy a coger el de limón. Bueno, son así, caramelitos. Y vamos a ver qué sabor será. Será de more y eso, ¿no? El sabor. Claro, el de limón. Mmm. Está muy bueno. A ver, es que se me queda con el aparato, ¿no? No vea, ¿eh? Este vídeo no está estropeando el aparato. No. Voy a probar un cachito. Mmm, está buenísimo. Yo le voy a dar un 7. Yo le voy a dar un 9. Te toca. De arenada, ¿no? Así, hay algo. ¿Algo hacemos? Sí. ¡De alemán! Mirad, con lo rico que estaba todo. Esto dice que es chocolate orgánico con menta. Silvia, mira. Voy a intentar cerrar la cajera. Chocolate con menta. ¿Vaya? Mira. Mmm. Está raro rico. Para lo mejor. Mira, vamos a coger un trocito cada una porque solo es... Mirad cómo es. Es así. Una galleta de chocolate. Como una galleta. Entonces vamos a coger un trocito cada una. Toma, Silvia. Uy, parece que está relleno de... Está relleno. De chocolate, ¿no? Sí. No tienen a hacer ni nada. Que ellos sepan. Vamos a probarlo. Una. Pruébalo tú primero. Yo no me he sido. Yo no quiero morir en este vídeo. No, no tiene fruto seco. Vale. No está mal. No está rico. No está mal. Pero las otras cosas están más buenas. Ay, nos queda el té. ¿Robamos el té? Sí, pero esto todavía está caliente, ¿no? Voy a quema un poco. Mmm, que bien huele. Oler, huele de bien. Bueno, mientras podemos ir bebiendo... bebiendo nuestras cosas favoritas. Mmm, ¿cuál es una de mis cosas favoritas? A ver, dame para probar. A esto le doy un 10. Un 10. Uy, quema, quema, quema. Está riquísimo. Ay, 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 ay. ¿Qué más? Ay, Silvia, déjalo. Luego lo prueba. ¿Qué más? Luego lo prueba. ¿Cómo lo puedes probar? Me haces aquí y te ha dado el dedo. Te exageras, ¿eh? No, que va, está ardiendo. Bueno, ¿cuáles son tus cosas favoritas? Mi cosa favorita, solo una, ¿eh? ¿Solo una? Sí, ya esta. No, yo quiero coger más de una. No, esta. Bueno, la mía es el té. ¿Y lo que menos me ha gustado? ¿Y lo que menos me ha gustado? A mí ha sido el té, creo. Sí. Es que me lo he probado y no sale a nada. ¿Sabe a té? A lo mejor porque yo así no lo he probado bien. ¿Sabe a té de limón? No sé, lo que más me ha gustado ha sido el té, el té y lo que menos el té. ¿Y a ti? Lo que más el té y lo que menos, no sé, lo que menos es con las palomitas estas. Pero todo está riquísimo, de verdad. Tenéis que ir al enlace para que os lo manden. Porque está todo bueno. Aunque alguna cosa esté más buena que otra, todo está buenísimo, ¿verdad? Sí. No olvidéis de pasar por el enlace para pedir una... Munchpack. Munchpack, que nunca me acuerdo del nombre, del nombre he dicho. Del nombre. Una Munchpack, si la queréis porque está riquísima. Sí viene, Munchpack. Pues entonces, si la queréis, es la fecha en la cajita de información. Y si también queréis ver a mi madre y a mí, su enlace de su canal, lo tenéis en la cajita de información también. Y en la información. Y bueno, mami, nos despedimos. Yo me voy a despedir con mi caja favorita. Bueno, y con la cajita. Suscribiros, dadle a like y besitos. Mua. Mua.